Bueno, le cuento. Mi hija, la Mati, ya tiene cuatro años y como acaba de entrar a clase, quería sacar un crédito para pagar el colegio. Bueno, por eso, acá yo le traje mi liquidación de sueldo y también está la de... ¿La del papá? No, la de su abuelo. Entonces, ¿sabe lo que vamos a necesitar? Ya sé, usted me va a pedir la liquidación de sueldo del papá y los datos... Lo único que vamos a necesitar es una foto de la Mati. Así vamos conociendo a nuestra nueva clienta. Tú vive, nosotros nos encargamos del resto. Créditos de consumo. Tu vida fluye. Santander.